Bueno, voy a tratar de dar una respuesta global a las preguntas, sobre todo que se dirigieron a mí. Bueno, por empezar, toda esta última década presenta muchas contradicciones, ambigüedades, eso está más que claro. El Estado Nacional está reconstruyéndose. Yo tengo esa postura. Durante los 90 destrozaron no solo las empresas públicas, sino también las capacidades de regulación del Estado. Esto quedó plasmado no solo en los marcos normativos de la minería, del petróleo y demás, sino también en la infraestructura con la cual cuenta el Estado para controlar al privado. Esto igual no quita las responsabilidades, eso no está en discusión. Ahora, en los últimos años, sí hubo, en el caso del sector petrolero, introducción de ciertas regulaciones, como decía. La más importante fue la introducción de retenciones móviles, que lo que hicieron fue desligar el precio interno del precio internacional, capturar renta petrolera por parte del Estado, desalentar las exportaciones. Esto es lo que les mencionaba antes, que sobre todo provocó esta actitud especulativa de parte de Repsol, de no producir más, hasta tanto los precios no les convengan. Tenemos que sumar también desde el gobierno de Dualde, incluso el gobierno interino de Dualde en el 2002, acuerdos de precios que hubo entre Estado y empresas que en ciertos momentos generaron un cierto alivio al consumidor, sobre todo automotor, de que no se disparasen los precios con la devaluación. Esto, durante el gobierno de Kirchner, siguió hasta cierto punto. Tenemos, por otro lado, como política central, que fue mencionado en la película, la culminación del proceso de provincialización de los recursos. Esto es un proceso que se inicia con la ley del 92, la ley de privatización, como decía el siniestro de Banzano, no solo incluía la privatización de YPF, sino también la federalización de los hidrocarburos. Esta federalización de los hidrocarburos que tenía que concretarse con una ley específica que marcase el traspaso del dominio de los recursos fósiles a las provincias. Como ustedes saben, la constitución del 94 también consagró el dominio provincial de los recursos naturales. Y en el año 2006 se sanciona esta ley que culmina el traspaso a las provincias. ¿Qué pasó? Esto dejó en manos de las provincias la regulación del sector petrolero. Estamos hablando de empresas que tienen presupuestos más grandes que incluso del Estado Nacional. Entonces, la posibilidad de las provincias de siquiera generar negociaciones beneficiosas para sus propios territorios estaba lejos de toda posibilidad. Y al mismo tiempo, las provincias, los gobernadores provinciales, tendían a alinearse con las petroleras para reclamar al Estado Nacional que elimine las retenciones. Fíjense ustedes la paradoja. Estamos diciendo una política central. Los gobernadores estaban en contra de las retenciones. ¿Por qué? Porque las petroleras se las ingeniaban para pagar menos regalías a las provincias con la excusa de que no podían realizar el precio internacional de las exportaciones. como verán, es un entramado muy complejo. Yo no lo podría resolver. Quizá no lo resuelva ni siquiera mi tesis. Menos creo que lo podría resolver ahora en esta charla de 5 minutos. Pero, bueno, me estoy habilitando de algunas otras cosas más, pero eso es lo central. Ahora, además del aliento a que ingrese el grupo Eskenazi en Repsol, con toda esta concepción de que los capitales nacionales, la famosa burguesía nacional, podría actuar en favor de los intereses nacionales. Esto quedó una vez más demostrado históricamente, como en otros momentos de la historia, que la burguesía nacional argentina, por lo menos, no se comporta como tal. A diferencia de otros países, que quizás, por ejemplo, el ejemplo más cercano que tenemos es el brasileño. Ahora, esto no quita la magnitud en la medida que se acaba de tomar. O sea, si se cometieron, como decía, algunos avances, retrocesos, esto no quita la fuerza que tiene esta medida, con la cual el Estado está recuperando el 51%. No es el 100%, eso está más que claro. ¿Por qué? Por dos motivos. Una, porque, como bien vos decías, el grupo Eskenazi ni siquiera era dueño de su 25%. Todavía le debía plata a quienes lo habían financiado, a Repsol y a un grupo de bancos encabezado por Goldman Sachs y toda esa lacra que en este momento está poniendo en aprietos a la misma Europa. Y por otro lado, también hubo una elección, esto es una elección que tomó el gobierno nacional, de elegir un modelo mixto. No es un modelo 100% estatal, está claro. Es un modelo que intenta, quizás, replicar el modelo Petrobras bajo otras condiciones, en las cuales Petrobras también tiene un porcentaje de su empresa, son propietarios y accionistas privados. Con lo cual, este 49% está en manos privadas, supuestamente tendrían una participación en el directorio, a pesar de ello, el directorio que se acaba de elegir el lunes, fueron todos los directores elegidos por el Estado Nacional. Esto no es un dato menor, esto va marcando una tendencia, un rumbo, salvo uno de los directores que fue puesto por Repsol, como decía el compañero, Repsol ahora se está quedando con el 12% de las acciones, porque ya le quitó un 6% al grupo Eskenazi. Y estamos hablando de que, si bien es un modelo mixto, distinto al modelo estatal de la vieja YPF estatal, que funcionó también con sus vaivenes hasta el año 89, es radicalmente distinto al modelo neoliberal de los 90. De esto no tengo ninguna duda, y se lo afirmo acá, y va a ser parte de mi tesis. Es un modelo, como decía, que tiene diferencias con el modelo estatal hasta el año 89, pero que es radicalmente distinto al modelo neoliberal de los 90. Entonces, yo reafirmo una vez más, que es una medida histórica, que representa una gran cantidad de desafíos, porque las pulsadas con el sector privado no se terminaron acá, las pulsadas con el sector privado se van a seguir dando al interior de la empresa, y se van a seguir dando también con los otros operadores privados que actúan en el país, Pan American Energy, la misma Petrobras, la misma Petrobras que, a pesar de ser una empresa predominantemente estatal, en nuestro país no ha tenido la actitud como tal, por eso muchas veces las imágenes que uno suele hacerse, de que es más conveniente una cosa que otra, puede ser que después no lo sea. Mi opinión personal, a mí me encantaría que la nueva YPF pueda acordar contratos, mayormente con empresas públicas, con PDVSA, con YPFB, YPF de Bolivia, con Petrobras, pero bajo otras condiciones, no las que estuvo tomando hasta ahora, que deja mucho que desear Petrobras en Argentina, pero es evidente que en este momento, ante la ausencia de recursos que puedan abastecer el mercado argentino, y que cada vez se está haciendo más la brecha entre las exportaciones y las importaciones en el sector energético, la nueva YPF va a necesitar el acompañamiento del sector privado, tanto dentro de la empresa como por fuera de la empresa, en asociaciones que se van a ir dando, uno cree que contratos convenientes para el Estado Nacional, y no como contratos como se firmaron quizás en la década del 80, durante el gobierno de Alfonsín, que muchas veces no convenían a la YPF estatal. Entonces está abierto el panorama para muchísimos desafíos, muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes que se van a ir resolviendo en los próximos meses y quizás hasta años. revertir la situación actual del sector petrolero no va a ser una cuestión de corto plazo, sino más bien de mediano y largo plazo. Entonces va a tener que tener un papel predominante la nueva YPF, pero los sectores, los operadores privados también van a seguir teniendo un rol en este sector. A ver, hagan un montón de cosas, yo traté de puntear un poquitito. Con el tema de lo que son los viejos YPFianos, bueno, el tema de los viejos YPFianos, en realidad, muchos han partido, para desgracia de algunos, por los años, los viejos YPFianos. Algunos están en una mutual que está en la calle Solís y Alcine, se siguen juntando, y de las camadas más jóvenes, como es el caso de Pepino y toda esta gente, muchos se involucraron, sobre todo en la zona del norte, en todo lo que fueron las luchas, a ver, simbólicamente a partir de la crisis que los llevó a hacer todos los cortes y todo este tipo de cuestiones, pero se involucraron en una cuestión más, digamos, de lucha, entre comunitaria y con un gran tinte ambiental. Yo al principio, cuando tiré 35 cosas, para empezar a decir cosas, es una de las cosas que se van generando en América, hay una lucha ambiental bastante profunda, digo, acá se manifiesta mucho con el tema de la migaminería, las comunidades se organizan alrededor de eso, bueno, muchos de los viejos YPFianos que quedaron por allá, lejos de olvidados, se están reuniendo en ese sentido y otros han hecho su vida, la verdad que es esa. Y tiene que ver mucho a veces con las cuestiones ambientales, pero muy locales a partir de la experiencia del lugar en el que viven, no una cuestión genérica. Sobre el tema del mundo con el petróleo agotado, que habían planteado por ahí. A ver, los países que en algunos libros se les dice centrales, casualmente, los más desarrollados, los más poderosos, en el caso de Estados Unidos en particular, Estados Unidos tiene un sistema en el cual ellos tienen previsto que frente a una crisis energética, esto es, crisis aguda del petróleo, por ejemplo, ellos tienen una posibilidad de, yo ahora no me acuerdo los números, porque estos los vi en el 2001 estos números, se calculaba que tenían aproximadamente entre 80 y 100 años, entre 80 y 100 años de abastecimiento petrolero para sí, para poder transformar toda su matriz energética a la otra matriz que sea la que se acepte o se adopte. ¿Sí? ¿Están guardando? Exactamente. A ver, Estados Unidos tiene, esto me lo explicaba Gustavo Calleja, que salió por ahí por la película, él me lo decía así de sencillo, me decía, vos vas a Estados Unidos, vos sos dueño de todo, vos sos dueño de arriba de la tierra, de abajo de la tierra, fantástico, salió petróleo, buenísimo, ponés un cañito, buenísimo, te ponen un contador al lado, y vos ponés el que quieras, pero al lado tenés otro contador, y vos no podés extraer, en función del tipo de pozo que sea, y se hacen todas unas cuentas, en función del tipo de pozo que sea, uno no puede extraer determinada cantidad de petróleo, es lo que tenés autorizado, si extraes de más, digo, pagás muchísimo más impuestos, te vuelve oneroso, entonces no te conviene, entonces ellos con eso van conservando la vida útil de los pozos, fundamentalmente los convencionales, igual están empezando a explotar lo que es shale gas ahora, en algunos lados hay bastantes problemas también. con lo cual un mundo sin petróleo va a depender de cuál es el diseño de matriz energética que se venga, en realidad hay muchos ensayos de formas alternativas de producción de energía, lo cierto es que, como nos pasa a los humanos en general, la experiencia de la aplicación de un determinado método es el que te va a decir si te conviene o no, entonces, uno para decir, esta es la fuente de energía alternativa para suplantar al petróleo, necesita mucho tiempo de ensayo, lo cierto es que las grandes compañías petroleras y toda la cuestión financiera alrededor de las compañías petroleras, como bien decía acá Ignacio, impiden cierto desarrollo tecnológico en función de matrices alternativas de energía, hay variadas, tenés las manomotrices que son bastante eficientes, pero son costosas, o sea, casualmente todo lo que van a reemplazar el petróleo es muy costoso, por eso no sale, está la energía eólica, está la energía solar, hay un montón que todo el mundo conoce, el famoso biodiesel que está bárbaro, pero si uno se dedica a hacer biodiesel, en realidad hay que ver cómo va a ser el uso intensivo del suelo, porque también eso hay que verlo, cada forma de producción energética que se resuelva a implementar, la discusión es cuál es el impacto que va a tener, si uno hace un análisis exagerado de grandes campos de captación de energía solar, en realidad el Sol también le pega a la Tierra, y la Tierra necesita la luz del Sol, si uno empieza a poner grandes campos, ese pedazo de Tierra, ¿cómo se afecta? ¿cómo no se afecta? Entonces, bueno, hay un montón de preguntas alrededor. Lo cierto es que hoy no está esa respuesta, lo cierto es que los países que tienen políticas de Estado, más allá de, en el caso de Estados Unidos, demócrata o republicano, hay cosas que ellos no tocan, que eso es una ventaja, fundamentalmente, frente a otros países, y esta cosa de la continuidad de lo que coincide en ellos, que es correcto, seguir haciéndolo, más allá del color del partido, ellos prevén, dicen, bueno, a ver, yo necesito, para reconvertir, toma en matriz energética, ¿qué necesito? Esto, matriz energética implica, desde poder tener luz en la casa de todos mis habitantes, enviar agua, que se puedan calentar, calefaccionarse, tener vehículos, transporte, comunicaciones, necesito entre 80 y 100 años, bueno, yo me garantizo 80 y 100 años de petróleo, si el mundo se le acaba. Bueno, el problema de Argentina es que casualmente estamos, nuestras reservas, es más, no sé si se saben exactamente los números de la reserva, ¿sí? Se fueron agotando, claro, porque... Según aquí le preguntan. Exactamente, acá las empresas te dicen, yo saqué 100 barriles de petróleo, puedo haber sacado 500.000, vieron la boya, bueno, sí se saca el petróleo. ¿Cuántos barcos pasan? ¿Cuántos barcos? Nadie lo sabe, 100 barriles de petróleo. De hecho, la Secretaría de Energía... Tema es de petróleo. No le voy a leer exactamente, pero más o menos, a ver si la ven más o menos así. Gracias, Juan. Esto, esta primera es la medición del 2000, de reservas. Viene en baja hasta el 2006, 2007 que repunta y después vuelve a bajar. Argentina tenía grandes reservas de petróleo proyectadas, hoy no se sabe, de gas lo mismo, de gas, bueno, esto se les muestro el grafiquito, pero más o menos, vean la curva, que viene en baja. Y esto fue producto de lo que fue claramente la privatización de YPF y el desmanejo de los recursos. De hecho, nuestra matriz energética en Argentina hoy es del 40% es petróleo, el 50% es gas y el 10% son las demás. ¿Sí? Que eso explica un poco también la baja de reservas de gas. Con respecto a comprar plata, comprar YPF sin plata, ese tipo de cosas fue maravilloso. A ver, para hacerlo cortito, durante el... A ver, hasta el año 75, hasta el año 75, la empresa YPF funcionaba como una empresa que emitía sus bonos, contraía deudas, pero las deudas que contraía la empresa las reinvertía la empresa. ¿Sí? Lógico, si yo me saco un crédito hipotecario para comprar mi casa, me compro mi casa, se supone, bueno, YPF es lo mismo. Tenía volúmenes de endeudamiento, pero eran absolutamente sostenibles con su propia producción. Cuando viene el proceso militar, tablita de Martínez de Ombediante, etc., empieza la famosa bicicleta financiera y desde una oficina que manejaba un tal Guillermo Walter Klein, socio del hijo de Grondona, periodista, que era un estudio jurídico contable, tenía una oficina en el Banco Central, desde la cual planificaban sobre cada empresa estatal el endeudamiento por trimestre, por bimestre, entonces decían, bueno, YPF te tenés que endeudar en 100 millones de dólares. Me imagino yo los viejos especianos diciendo, ¿para qué 100 palos de verde ahora? No importa. Entraban esos 100 millones que no iban a la empresa, obviamente, no se reivindicen la empresa, salían por ventanilla para pagar los famosos canjes y todo este tipo de historias que hizo Domingo Felipe Caballo, que fue una gran bicicleta, que es otro tema que lo podríamos decir que en otro día, que es el tema externo de aquella época, fundamentalmente, la matriz más grande de saqueo financiero, si se quiere. Todas las empresas se usaron para eso. El Estado Nacional, en manos del gobierno de facto, las usó para eso. YPF fundamentalmente, semejante empresa que producía petróleo, se usó para eso. Cuando viene la privatización de Carlos Saúl, no digo la presión porque es el tema de la suerte. Bueno, cuando viene la privatización de Carlos Saúl, vamos a poner un número tonto, cuando si la empresa valía 100, al comparador se le decía que debía pagar el 50% con bonos de la deuda, porque eso era para rescatar la deuda externa argentina. Y el resto, bueno, se iba capitalizando. Los bonos de la deuda externa argentina, en esa época, estaban cotizados, o sea, su valor real en el mercado era de alrededor del 16% o el 15% del valor. El Estado Nacional se los iba a reconocer al 100% del valor. Con lo cual, obviamente, se podían comprar cosas sin plata a veces casi, uno juntaba unos mandos. No es la primera. No es la primera. Y además, encima, cuando viene la venta a Repsol, la contra particular que tiene de haberse la dado a Repsol, y esto es una opinión muy personal, pero creo que está bien, Repsol era una empresa sin experiencia en exploración. Repsol era una empresita, la voy a desmerecer mucho, una empresita, que vino a hacerse la América y pudo desarrollar sus emprendimientos de Libia, por ejemplo, fundamentalmente, a costillas de IPF. Eso por un lado. con el tema de lo que era la nacionalización, esta sensación de IPF, qué sé yo, en lo personal, mi creencia y mi modelo era el viejo modelo de la IPF. ¿No? una IPF sociedad anónima. ¿En qué sentido? Digo, lo que planteaban ahí algunos en la película que decían, bueno, que sean las dueñas de las provincias, ¿no? Y que lo podés volar tranquilo. Y en un modelo de sociedad anónima es complicado. En un modelo de sociedad del Estado es diferente y además, ¿diferente por qué? porque lo que varían son los controles. Digo, hoy, IPF, siendo sociedad anónima, va a tener el mismo régimen de controles que controlaban a Repsol. Estos son los mismos controles que no funcionaron controlando a Repsol. Se veía por la ley de sociedades comerciales. Una sociedad del Estado tiene otros controles, desde la auditoría, la CIGEN, ¿sí? Además del control específico del Congreso. La propia la propia ley excluye y esto es un un artículo de la misma ley de privatizaciones se repite en espíritu en esta última ley que es la que la excluye especialmente con todos los controles que puede tener una empresa del Estado. Excluye. O sea, por más que tenga el 51% de acciones porque sigue siendo una sociedad anónima y esta es mi mi visión de la cosa. Somos, a ver, el Estado Nacional en un porcentaje porque dentro de esos 51 es un 51 y un 49 si se vuelve a dividir. El Estado Nacional y las provincias productoras de petróleo porque aparte esta es otra cuestión la discusión es si son las propias. El sueño de los IPF no será que vuelva a ser Argentina. Argentina era Argentina. Acá se vuelve a mantener esta diferencia si hubiera sido un modelo de S.A. con integración diferencial se podría haber hecho una integración del resto de las provincias al paquete accionario si sigue siendo una S.A. Más allá de las potestades que las provincias tienen sobre sus propios recursos en función de lo que dice la Constitución. En ese sentido se repite el esquema en el cual los mismos gobernadores que fueron cómplices porque la verdad yo soy crudo con esto fueron cómplices en el no control fueron cómplices en el regalar áreas de petróleo las regalaban sin tener un mínimo de control ni de previsión porque en realidad ellos como dueños de sus recursos son responsables de las reservas energéticas no solo de su provincia sino del país. Las reservas energéticas de crudo digo si uno lo plantea en estos términos que están en Neuquén sí señor son de Neuquén su propiedad son de Neuquén porque la Constitución lo dice pero son reservas energéticas del Estado Nacional en el viejo esquema de PFA en realidad son argentinas más allá de que sean de Neuquén. Esta es otra de las cuestiones que a veces se discutía y la idea de la otra de las críticas que yo había escuchado acerca de la ley en función de esto hablamos de los espefianos en función de estos nuevos movimientos que propugnan una defensa del ambiente diferenciado diferenciado a la vieja lucha de Greenpeace con la foca ¿se entiende? Tiene que ver con un modelo de pensamiento nuevo acerca de cuestionar el modelo de qué significa progreso y de qué significa desarrollo en este nuevo mundo en el que está es una nueva discusión que se abre ahora. En ese sentido la idea de la asociación con capitales extranjeros viene de la mano con que a nivel mundial en realidad y es la tendencia todo lo que son reservas de crudo convencional esto es el crudo clásico lo simplifico el crudo está en una bolsita dentro de la tierra la bolsa así tonto pero bueno discúlpenme que soy medio así se perfora se inyecta agua algunas cosas saca el gas algunas se inyectaban aire para hacer expansión y después sacaba el agua y después sale el petróleo por presión por diferencia de presión las higüenitas de la patagonia lo que hacen es meter presión y bombean están las otras reservas que son las de shale gas o shale oil que son las no convencionales el petróleo convencional es una bolsita de imagínense lo de líquido con compuesto de gas en estado casi líquido se puede decir mezclado con arenas pero de fácil extracción el shale gas es aquel petróleo que se encuentra mezclado y entreverado en la roca por ejemplo o sea yo para sacar o en arenas en Rusia hay grandes campos que hay un despelote ambiental terrible grandes campos de extracción de shale gas pero de arena lo excavan y la arena está mezclada con el petróleo entonces hay que lavar la arena sacar el petróleo separarlas todo un proceso y la explotación de shale gas son de pozos de alrededor de hasta más de 5.000 ahí decía 5.000 uno de los muchachos cuando describía pero hay pozos de 7.000 7.500 metros y no están en forma perpendicular no se llegan en forma perpendicular como los pozos convencionales hay que entrar y luego entrar en forma horizontal hacia la roca yo lo planteo como que es un ejemplo la megaminería al revés en vez de sobresueldo lo hacen bajo tierra esto es la megaminería hace esos agujeros terribles porque el mineral está disperso por grandes extensiones entonces hay muchos pedacitos chiquititos dispersos en grandes extensiones hay que ir barriendo todo los tipos barren y sacan el de shale gas es lo mismo bajo tierra son grandes extensiones de petróleo disperso en piedras para ponerlo en este ejemplo que hay que romper y luego del fracking que se llama fracking el proceso eso se rompe con mucha presión presión de agua y uso de varios químicos una gran cantidad de químicos esa es la complicación de esa extracción la tecnología para el shale oil para la extracción de estas reservas no convencionales en algunos lados está bastante desarrollada pero es muy novedosa es muy nueva en realidad la explotación de hidrocarburos y se necesita mucho dinero para invertir en esa tecnología que es uno de los motivos por los cuales también hay que asociarse con capitales privados digamos que son las empresas que están desarrollando estas cuestiones de hecho esto trajo problemas en Francia se había prohibido el fracking de hecho lo único que se permitía era hacer pruebas y el Parlamento Europeo en su momento hizo una recomendación para que se prohibiera directamente la explotación de shale gas o shale oil en Europa porque en realidad y en Estados Unidos hay un par de estados que había yo no me acuerdo cuál era se había discutido por el tema de la contaminación de napas de agua a ver para que se tome la dimensión cuando uno si bueno me entusiasmé en esto perdón para que se tenga idea por ejemplo yo tuve un número de producción de petróleo acá en Argentina para que se entienda cuando son las matices energéticas y la cuestión ambiental en realidad ya se empieza ya dejó de ser la nafta el chorrito de petróleo que sale por ejemplo para extraer un metro cúbico del año 2009 2003 para extraer un metro cúbico de petróleo se necesitaban 7.1 metros cúbicos de agua en el 2011 bueno obviamente había aumentado la producción y se necesitaba para extraerlo 10.4 o sea la producción de petróleo es importante en función de esta petroelación dependencia que se decía en la película que es tal cual uno además teniendo la posibilidad de tener o de ser parte de ese conglomerado de oligopólido digamos a nivel mundial que tiene lo que el mundo te pide para su propia matriz energética lo decimos de goma pero bueno la idea es comprender que es más profunda la discusión y después había otro temita que me lo comí en algún lado porque me quedé pensando ah digo lo importante de una de poder controlar este tipo de empresas bueno y PF en particular representa el 30 y cachito más o menos de la producción total del país la idea es capturar la renta de esto entonces uno lo que hace es buscar la renta que se obtiene de la venta de petróleo para redirigirla a estos diseños como los países que tienen un poco más de visión sus clases dirigentes tienen un poco más de compromiso diseñar políticas a mediano largo plazo y reinvertir ese dinero no solamente en las empresas sino en la idea del desarrollo de toda la matriz no solamente la petrolera de la venta sino en la idea